Música Todo parece indicar por como van las cosas en este momento en el Congreso que definitivamente es irreversible y lo que se actuó el 28 de junio ha quedado reivindicado por el Congreso de la Nación Hemos escuchado a casi todos los representantes del pueblo en el Congreso Nacional y la inmensa mayoría de ellos han apoyado la iniciativa que leyó el presidente de la bancada del Partido Nacional Queda claro pues que el señor José Manuel Zelaya Rosales no será restituido tal como se acordó en el acuerdo Tegucigalpa-San José y deberá de atenerse a este resultado de manera tal pues que las opciones que tienen es o se entrega a la justicia o se va asilado o exilado como quiera decirse a cualquiera de los países del ALBA que son los que le han dado un apoyo irrestricto Así están las cosas. No hay más remedio ya para el presidente Zelaya y por más que diga el hijo de Jorge Arturo Reina de que van a insurreccionar al pueblo hondureño el pueblo hondureño ya se insurreccionó y fue a las urnas a decir qué es lo que quería por lo tanto todos estos llamados que hacen los calenturientos que todavía quedan alrededor de don José Manuel Zelaya Rosales no tienen ningún poder de llamado al pueblo hondureño que decidió su futuro en las urnas por lo tanto estamos claros pues que las cosas están dadas y no hay marcha atrás seguimos con el gobierno de Micheletti hasta el 27 de enero que recibirá la banda presidencial de manos del nuevo presidente del Congreso de la Nación don Porfirio Lobo Sosa quien tiene bajo sus hombros o tiene sobre sus hombros más bien un gran trabajo que ha comenzado desde ahorita iniciando el gran diálogo nacional con todos los sectores esperemos que esto sea ya el punto final y que encontremos la paz en nuestro país hasta pronto